Música Televisión y Movimiento Muy buenos días amigos, estamos de regreso en un programa más de Médico de Cabecera. Les recuerdo el teléfono en el estudio es 205-6300, también nos pueden contactar en el canal 071 de Easy o en www.mbmtelevisión.com. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, estamos en el mes de octubre y para nosotras las mujeres es un mes muy importante, ya que es el mes de la prevención contra el cáncer de mama, entonces tenemos el día de hoy a la doctora, ginecóloga Gabriela Laura García Hernández, con la cual vamos a estar hablando de este tema tan importante para todas nosotras, así que vámonos con la consulta del día. Buenos días, pues estamos con la doctora Gabriela, el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama, que bueno, es una enfermedad que últimamente hemos venido encontrando más y más en las mujeres, y a mí lo que me sorprende es que no nada más es como en una edad en específico, ¿no? Como antes se creía, ahora son personas cada vez más jóvenes, entonces, doctora, adelante con el tema, por favor. Buenos días, soy la doctora Gabriela Laura García Hernández, y sí, así como dices, ¿no? Bueno, ya tiene como desde el 2006 que ha ido en aumento el cáncer de mama, antes lo que nos afectaba más a las mujeres era el cáncer cervicouterino, pero debido a las modificaciones en el estilo de vida hay más obesidad, más sedentarismo, ahorita vamos a comentar cuáles son los factores de riesgo, y también ya hay más personas que tienen familiares con cáncer de mama, y tienen este factor de riesgo heredado, ¿no? Entonces ha habido un aumento, y como dices, antes era en personas mayores, ¿no? Que veíamos cerca de los mayores de los 50, ¿no? Y ahora hemos visto que hay personas incluso que han muerto muy tempranamente, ¿no? Muy jóvenes, de 25, de 30 años, ¿no? Y es que a una edad más joven, por lo regular, este tipo de cáncer tiende a ser más agresivo. Agresivo, ok. Ahora, ¿cómo podemos detectar un cáncer? Nosotras, o sea, por ejemplo, me estoy bañando y de repente me detecto una bolita, y esa bolita ya puede ser peligrosa, o todo el tipo de protuberancia que yo presente ya es un tipo de cáncer, en este caso. En este caso es muy importante la autoexploración, porque pues cada quien tiene las mamas diferentes, ¿no? Claro. Entonces no hay como tú, como conocer tu cuerpo. Es importante que la autoexploración se haga por lo menos unos 10 días, 7, 10 días después de haber menstruado, porque cuando estamos menstruando las mamás son muy sensibles y puede llegar a haber alguna inflamación por el periodo menstrual, que pues todas sabemos, ¿no? Que a veces sí tenemos un poquito de congestión mamaria, entonces eso nos puede dar inflamación que podemos detectarlo como anómalo. Entonces lo ideal es que sea como 10 días después de la menstruación. Ahorita vamos a pasar unas diapositivas para ver cómo es la técnica adecuada de la autoexploración, y siempre que encuentren algo anormal, cualquier bolita, cualquier secreción anormal, algún cambio en la forma, en la coloración, siempre acudirá a su médico. Él ya le realizará los estudios que sean de acuerdo a su edad. Ok. Y hablando de acuerdo a la edad, ahorita mencionabas que las mujeres cada vez más jóvenes, ¿no? Casos de chicas de 25 años que no esperas, y a esa edad se supone que todavía no está como permitida una mastografía, ¿no? ¿Cómo lo detectas ahí o cómo lo abordas? ¿O puede pasar de forma silenciosa? En este caso, bueno, en general se recomienda que a las pacientes que tengan más de 40 años es a las que se le va a realizar la mastografía. Tiene que ver mucho con la densidad mamaria, porque cuando somos jóvenes el tejido es muy denso, entonces el rayo, digamos, que no pasa adecuadamente, ¿no? Entonces es por eso que se recomienda la mastografía a pacientes mayor de 40 años. Pero si a una persona joven nosotros tenemos la sospecha de que sí puede ser alguna patología maligna, sí se le va a realizar la mastografía. No es como que no se le hace porque tiene menor de 40. Obviamente indicada por un médico especialista. Claro. Ahora, en este caso el cáncer tiene distintas etapas, ¿no? Bueno, ¿cuáles, nos podrías explicar a detalle cuáles son las etapas de este cáncer de mama? Sí, etapas clínicas tempranas las consideramos como 1 y todavía la 2. En el 1 vamos a tener un tumor de menos de 2 centímetros, ¿no? Y va a depender del tamaño del tumor y si ya afectó los ganglios, que también cuando ya se empieza a diseminar, entonces ya estamos hablando en una etapa clínica 2 o 3. La clasificación es muy amplia, a grandes rasgos. La 2 va a ser un tumor entre 2 y 5 centímetros y la 5 ya, la etapa 3 es un tumor mayor de 5 centímetros o que ya afectó ganglios, ¿no? Y la etapa 4 es que ya está a distancia la enfermedad, a grandes rasgos, ¿no? O sea, digamos. A nivel patológico, incluso hay muchos tipos de cáncer, ¿no? O sea, tienen una clasificación histológica y también hay que estudiarle si tiene receptores hormonales o no. Todo esto depende del pronóstico, ¿no? Por eso a veces hay cánceres que aunque son muy pequeños, son muy agresivos. Agresivos. ¿A qué se refiere con receptores hormonales? Cuando quitan o cuando extirpamos el tumor, que puede ser una biopsia, una parte pequeña. Sí, pero no es una biopsia. Pero debe ser un tejido. Este se manda a analizar y se le hacen estudios de inmunohistoquímica y se le ve si tiene receptores hormonales y otro tipo de GER o otro tipo de sustancias. Cuando tiene receptores hormonales positivos, nosotros le podemos dar una terapia adyuvante, aparte del tratamiento que puede ser el quirúrgico o la quimio o la radio. Tú después, por 5 años, le puedes dar tratamiento hormonal. Pero si esta paciente no tiene receptores hormonales, entonces no le sirve de nada la terapia hormonal. Entonces, digamos que en esa parte son un poquito más agresivos. Es complicado también de tratar. Sí, más complicado porque tenemos menos opciones de tratamiento. Y desde la etapa 1, ¿ya es recomendado un tratamiento quirúrgico? Sí. Si el tumor se palpa, de hecho, cuando es un tumor, mientras más pequeño sea, tenemos la posibilidad de ofrecerle una cirugía conservadora a la paciente. Sin necesidad de tener que quitarle toda la mama, se puede hacer nada más una cuadrantectomía o una exisión nada más de una pequeña porción. Y obviamente es más estético, para la paciente es menos agresivo. Y obviamente, si hacemos un tratamiento conservador, tenemos que vaciar la axila también para ver si ya están afectados los ganglios. Siempre que se haga una cirugía conservadora, se deben de estadificar por medio de una disección axila, ganglionar. Y mientras más pequeño, tenemos esta posibilidad de ofrecerle a nuestras pacientes. Ya si son tumores grandes, ya entonces a veces ya no se recomienda. O a veces podemos, primero, si ya son muy grandes, primero se les da quimioterapia para reducir el tumor y ya después se hace el tratamiento quirúrgico. Precisamente por eso es importante que nos revisemos y aparte que vayamos a las mastografías o a las detecciones. También que lo haga un personal médico. No es lo mismo que a veces, sí te lo debes de hacer tú, pero que te lo haga el personal médico a veces es mejor. Sí, el personal médico está calificado para detectar otro tipo de situaciones que tal vez tú no llegues a notar en el momento. Sí, de hecho es muy frecuente. A veces que en la consulta me pasa que estamos revisando a una paciente y encontramos, es frecuente a veces, salida de algún líquido transparente o blanco por el pezón, pero incluso me ha tocado pacientes que van a una consulta normal y hay un líquido sanguinoliento o algo y ellas dicen, es que sí me exploro, pero no se saben realmente explorar bien, por eso no encuentran este hallazgo. Claro, entonces, ¿esa salida de líquido, digamos, es normal que sea transparente, pero ya que el líquido ya es un poco sanguinoliento, amarillento, ya es una señal de que puede haber algún cáncer? Sí, ya se tiene que mandar a estudiar, se tiene que mandar a estudiar para descartar cualquier otra cosa. Cuando hay pacientes con mastopatía fibroquística, primero se deben de hacer los estudios, ¿no? Te mando a hacer un ultrasonido, ya vi que no hay nada, o ya vi que la secreción, por decir, si es en el pezón, así como cuando están lactando, que es en varios orificios de salida y es transparente o blanquito, por lo regular es benigno, pero si ya vemos algo sanguinoliento o algún tipo de secreción, incluso puede tratarse de un absceso o algo, hay que mandar a estudiar ese líquido que se obtiene. No, y aparte, bueno, dicen por ahí que el cáncer es silencioso, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto ya está avanzado, entonces, al hacer exploración, si duele, digamos que tal vez no sea cáncer, puede ser alguna otra situación. Es común eso que precisamente cuando van por dolor, por mastalgia, muchas veces se trata de una condición benigna. Las mamás tienen mucha tendencia a inflamarse, tienen receptores hormonales, incluso también alimentos, pues tú has de saber lo de las antinas y todo esto, nos puede hacer el consumo de café, de coca, de carne roja, pueden hacer que llegue a ver grasas en exceso, a doler los pechos y muchas veces se trata de condiciones benignas y cuando es un cáncer precisamente no duele y ya hasta que ya tenemos así como que el tumor muy grande es cuando ya nos damos cuenta. Y es muy importante hacerse la mastografía porque la mastografía nos va a encontrar cánceres en etapas clínicas tempranas, cuando aún no se palpan, cuando aún hay ahí microcalcificaciones. Entonces es importante que no, es que yo no siento nada. Bueno, no importa, si ya tienes más de 40 años, ve a hacerte tu mastografía. Claro, vamos a estar trabajando mucho, platicando mucho y haciendo mucho énfasis en esta parte de la prevención. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando con la doctora Gabriela sobre el cáncer de mama. Regresamos en un rato. Gracias. 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 Gracias.